El 17 de abril comienza el Torneo Apertura del Fútbol de Primera. A través del primer boletín oficial del año, la Liga de Fútbol de la Costa oficializó para el fin de semana del 16 y 17 de abril el inicio del Torneo Apertura de Primera División. Además, dio a conocer cómo está conformada la mesa directiva para este año. El primer torneo oficial llevará como nombre Roberto Chino Ibarra, exdirigente del Club Porvenir de San Clemente, fallecido recientemente. La diagramación del FICTUR se llevará a cabo en la reunión del 23 de marzo, aunque previamente el Consejo Directivo mantendrá un nuevo encuentro el viernes 18. También se informó, por medio del boletín oficial, que el libro de pases cerrará el 8 de abril a las 22. A continuación se detalla de qué manera quedó conformada la mesa directiva de la Liga de Fútbol de la Costa. Presidente Alfredo Iriart. Vicepresidente primero Daniel Roth. Vicepresidente segundo Adriano Chavosky. Secretario Maximiliano Ruiz Díaz. Prosecretaria María Eugenia Vidal. Tesorero Diego Lemos. Protesorero Patricio Espósito. Secretario Administrativo Oscar Fonteniez. Administración Contable Doctora María Luisa Goldenfang. Y asesora legal Doctora Soledad Espósito. Mejor. Secretario Museo. ¡Te canuggle! Mejor. Pequeño Centacions. Te can면.